¡Alma vieja! ¡Alma vieja! ¡Alma vieja! ¡Alma vieja! ¡Alma vieja! Ahí nomás, ahí nomás Hasta ahí nomás Hasta ahí nomás Ahí va queriendo ¡Eso! ¡Adentro! Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana Y lustra botas de tarde Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la Calle A mí me enseñó el baldío A gambetar por la orilla Que la vida por el centro Me pone la sacadilla A mí me enseñó el baldío ¡Gracias!